Yo ya llevo varios años viniendo a ver el desfile, pero la verdad es que tengo la misma emoción de todos los años cuando vengo. Y yo no me pierdo el desfile en ningún año, de verdad, me emociona, me emociona todavía verlo. Yo, si fuera militar, sentiría orgullo, desde luego, y me sentiría honrado de que me llamaran para participar en el desfile. Sí, sí, tiene que llover bastante, limpiar bastante, mucho, aparte de la atmósfera, mucho que se quitarán del medio. Yo diría, mira, yo había venido medio obligado, ya con la lluvia me ha venido fenómeno para no estar aquí apoyando a este país. Sánchez, vamos a dejarlo aparte, porque no estamos nada de contentos con este. Este gobierno que hay ahora es capaz de todo. Yo pienso que la política, seas de la ideología que seas, lo primero tiene que empeorar el respeto. Nosotros venimos afinando un poco la voz, no queremos desperdiciar mucho para que el abucheo, aunque a él le haga gracia, le resbale, pero que se escuche bien. Ese es un cínico, ese pasa olímpicamente. Y va a venir con tiempo para que se le abuchee, seguramente. A él le encanta, disfruta con eso. Ya se encargará él de poner esa cara y decir, no iba conmigo, iba contra, claro, no puede decir contra Begoña, puede decir con otra persona, Coldo, por ejemplo, o Ábalos, que ya lo he quitado. A buchear, yo es que no voy a ir ni a buchear porque me voy a quedar en mi casa. Los ministros políticos me defraudan porque por cualquier cosita se decanta al insulto, a la confrontación, a los ataques personales. Así no se hace política. Está dispuesta a todo. Igual quitaría esto lo que pudiera o lo que quisiera. Digamos lo que quisiera, porque está haciendo lo que quiere. Gracias.